Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nuevo mapa de Bounty, Caza Estelar en este caso y os voy a decir que Brawlers podéis llevar y los cuales son mejores para este mapa en este caso os voy a decir unos cuantos que sé que he visto que son bastante buenos para este mapa hay otros que no los he visto en este modo de juego, vale, y más o menos pues sé que Brawlers podéis utilizar en este mapa para ganar bastantes copas en este caso os voy a enseñar por aquí lo que ya os digo, el mapa, que la verdad el mapa es una completa brutalidad a mí me ha encantado bastante y los Brawlers chicos que podéis utilizar son los siguientes, vale Colt sería un Brawler de ellos, Brock también, Bo también viene bastante bien por las dinamitas y además con Brock y la ulti pues es una completa locura Barley también viene bastante bien, lo cual tendría que estar todo el rato cubierto, pero yo no te aconsejo mucho Barley la verdad pero depende, hay gente pues bueno que si quiere utilizar a Barley y hay otra gente que no, si sabes utilizar bien a Barley y Dynamite te los aconsejos, vale, Piper y Penny también lo puedes utilizar y incluso también te puedes poner a lo que viene siendo Mortis, ¿por qué? porque este mapa, el hecho de que a lo mejor haya mucha Piper, mucho Brock con Mortis la puedes liar bastante de más que a Mortis lo han subido, entonces puedes aprovechar bastante y con Mortis quitar bastante daño en este caso yo voy a utilizar simplemente a mi compañera Piper simplemente porque la tengo bajada de copas la quiero subir, me está costando mucho y la quiero intentar subir un poquito aunque sea en este vídeo estos son los Brawlers que más os aconsejo yo, vale chicos, no he visto una Selly ni un Bull en este mapa además que es un mapa, si os podéis fijar es un mapa bastante abierto lo cual la probabilidad de que aquí pues haya una Selly o un Bull es bastante mínima puede haberlo, sí, pero no haría muchísimo daño, es decir, si hay un Bull y una Selly pues de repente lo que va a ocurrir es sencillamente que a lo mejor el primer minuto de la partida o los primeros 30 segundos vaya ganando el Bull y la Selly pero después vas a remontar fácilmente ya que es un Brawler de cuerpo a cuerpo y tú si llevas un Brawler de largo alcance le puedes hacer muchísimo más daño en este caso chicos voy a jugar unas par de guías con Piper y nada, pues vamos con las par de guías de Piper vamos a darle chicos a la primera partidilla con Piper, la verdad que, a ver, voy a jugar aleatoriamente es decir, voy a jugar con gente aleatoria, no estoy jugando con gente y con suscriptores ni mucho menos es decir, que si la partida sale mal, lo siento muchísimo, vale chicos, pero la intención es aunque sea pues un poquito explicaros cómo va este mapa, ¿no? vale, perfecto, me he cargado uno por ahí y aquí hay uno también, así que tengo que tener bastante ah mira, eso no, vale, le he metido el Broke ese, vale, vete por ahí, vale perfecto, perfecto, vale, he empezado bastante bien, vale, hay que decir de que no sé si la skill la has hecho yo soy el único, no sé si soy el único que está pensando que creo que la skill me la has hecho yo todas, ¿no? pero bueno, no me la puedo jugar mucho porque soy el que más skill lleva ahora mismo y la puedo liar bastante si me matan, ¿no? así que tengo que tener bastante cuidado y tengo que ir aguantando lo que pueda, ¿no? en esta parte del campo vamos a empate, lo cual está bastante bien daros cuenta, chicos, este combo, ¿vale? de Broke, ¿vale? por ejemplo y llevamos a un call también, si no me he fijado mal, si es un call y la verdad que está funcionando bastante bien una Piper, un Broke y un call este combo la verdad que está funcionando bastante bien por lo que podéis observar, chicos simplemente, pues bueno, tienes que utilizarlo bastante bien yo tengo un problema, chicos, de verdad, cuando estoy grabando que utilizo el micrófono del móvil, ¿vale? esto no os va a importar, pero bueno, yo os lo comento igualmente utilizo el micrófono del móvil, ¿no? chicos, para que no lo sepan madre mía la que me acabo de sacar ahí entonces, si yo voy a utilizar la ulti y le pego un golpe al micrófono del móvil al pegarle el golpe, ustedes escucháis el golpe lo cual, si utilizo la ulti, siempre la utilizo sin apuntar es decir, le doy directamente y salta, ¿no? por eso no quiero que a veces me digáis no, pero tiras para atrás, no sé qué con la ulti simplemente por eso, ¿vale? vale, me estoy sacando la partida y como mi de esto no estoy grabando me va a parecer muy heavy, la verdad vale, vamos a darle por aquí le damos por aquí muerto, madre mía, madre mía ¿cuántas skill llevo ya? ¿alguien me puede explicar cuántas skill llevo? de verdad, el que le haya contado, por favor, que me lo diga porque si no, hombre, soy súper heavy esto le damos por aquí, chicos partida ganada, sí o sí, la verdad porque esta partida ha sido muy heavy nada, salto aquí y 3, 2, 1 GG partida ganada, chicos la verdad que ha sido una muy buena partida voy a ver a quién le ha dado la caza madre mía, el estelar me lo dan a mí GG la verdad que ha sido una muy buena partida, chicos y nada, vamos a ir a por la siguiente partidita vamos a por la siguiente partida he jugado, en la anterior partida he jugado muy bien lo cual me ha sorprendido bastante, además que he jugado con gente aleatoria no he jugado tampoco con con gente random, mejor dicho y no he jugado tampoco con suscriptores no, sí, mira Colt y Ricot, ahora mismo, por ejemplo Ricot es verdad Ricot también viene bastante bien en este mapa a ver, no los aconsejo mucho quita mucha vida, sí pero es que el problema de Ricot, chicos es que Ricotche tiene poca vida no es el problema de él entonces tú con una Piper o con un Brock rápidamente te lo puedes cargar es el único problema que yo le veo al Ricotche pero lo puedes utilizar claramente ya es que depende también porque es que es que lo que no me gusta es Ricotche lo único es que tiene poca vida quita mucho, sí pero tiene poca vida es el único problema vale ¿quién es ese Brawler? es un, vale, es un rico míralo casi le doy yo, tío me quiere llevar yo la kill madre mía, ese call chaval, ese call está muy es que, a ver yo no entiendo por qué la gente se la juega tanto, tío vale vale le he rozado el cerebelo, la verdad me voy a cubrir por aquí un poquito y le damos por aquí oh oh esa Piper esa Piper es bastante buena así que vamos a intentar jugar más concentrado, chicos vale vale eh tengo que jugar igual que antes he estado jugando, vale pero es que yo solo la partida no la puedo sacar tampoco, ¿sabes? a ver a ver que mis compañeros están jugando muy bien, la verdad hay que decirlo, ¿no? si yo llego a estar jugando como he jugado antes esta partida está ganada, la verdad no sé por qué estoy jugando tan manco tampoco nos vamos a engañar wow, wow, esa Piper necesito curarme un poquito porque esa Piper ah vale vale le damos por aquí, le damos por aquí ah tío, pero por qué se la juegan tanto mis compañeros, tío están jugando muchísimo, tío a ver, vamos a darle por aquí 19 a 18 no, 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 no 19 a 18 19 a 18, por favor call, 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 call vete para atrás call, call, call vete para... verás tú, verás tú verás tú en el último momento que se nos lía perfecto, partida ganada chicos 21 a 18 partida ganadísima madre mía madre mía el estelar de map para mí perfecto la verdad que estoy jugando no sé, estoy jugando bien creo yo así que voy a ir a por la última partida del vídeo chicos y nada, vamos a la próxima partida vamos a darle a la última partida del vídeo la verdad que creo que estoy jugando muy bien con Piper estoy metiendo buenos tiros uff, un Spike Spike también mire bastante bien esta mapa no lo he dicho porque es que no tengo Spike a ver, León León si viene bien sencillamente por la invisibilidad no por otra cosa o sea, sencillamente León cuando carga la ulti ya está es que no hay más que hablar sobre León chicos es que León León simplemente cargas la ulti y te vas para el campo contrario y ya está ¿sabes? es que no tengo otras palabras para León la verdad madre mía pero aunque me la acabo de sacar aquí me la acabo de sacar aquí es que yo no entiendo nada ahora mismo de lo que acabo de hacer madre mía yo me llevo a cargar otras madre mía madre mía estoy metiendo los tiros de mi vida ¿no? me han dicho a mí no corre perfecto madre vale espero no haberle pegado un porrazo al micrófono ¿vale? porque he tenido que utilizar la ulti para esquivar y de eso me ha molado bastante pero a ver lo he hecho bien ¿no? ahí tengo que utilizar el auto ¿vale chicos? sé que muchas veces estoy utilizando el auto sencillamente porque me pongo no sé veo a los brawlers tan cerca a los enemigos tan cerca que bueno tengo que utilizar el auto ¿no? a veces entonces bueno se lo puedo dejar un poco a ver perfecto le he metido un tiraco ahí bueno vale otro tirito bueno perfecto vale me lo voy a dejar un poquito esa ulti del spike ha sido muy mala la verdad que no nos está tocando gente muy buena tampoco que digamos ¿vale? no nos vamos a engañar chicos perfecto la ulti ahí no hace falta que la utilizase aunque tampoco debería haberme la yo jugado tanto ¿no? madre mía pedazo tiraco la acabo de meter ahí al spike chaval que se la ha llevado pero brutalmente se la acabo de llevar pero yo no he visto un spike llevarse la tan brutalmente a ver con carganos esos spikes yo creo ganamos la partida la caja tío me estoy concentrando en lo que no debo vale que sigue más al ataque y no me estoy concentrado tanto en lo que viene siendo en mí ¿sabéis? vale perfecto muerto GG partida ganada partida ganada chicos partida ganada iba a utilizar la ulti nada para utilizarla pero bueno chicos la verdad que creo que he jugado muy bien otra vez el estelar tres veces el estelar lo cual me ha parecido super heavy esto ya y chicos como ya os digo ahí tenéis ya por así decirlo que pero les podéis utilizar en este mapa la verdad que es un mapa bastante top como ya os digo chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos que os lo agradecería bastante dejar un buen like en el vídeo que yo os lo agradecería muchísimo y si eres nuevo te invito a que te suscribas ya que de verdad pues te lo agradecería bastante que te unieras a esta a mi canal te unieras a esta familia la verdad que te lo agradecería muchísimo y como ya os digo chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós